¿Y el perro qué tan grande era? Grande. ¿Viste los rasguños en la puerta del ático? ¿Qué hacía en la casa? No lo sé. Es obvio que alguien dejó la puerta abierta otra vez. ¿Por qué siempre crees que fui yo? ¿Por qué no Piper? Yo no. Nada sucedió. Revisamos la casa y no falta nada excepto mi disco compacto de Pat Boon. Oigan, esto me aterra. Si había un perro en la casa, debe haber habido a alguien. Ningún perro que conozca puede abrir la puerta y buscar en ese anaquel. ¿Podemos poner un sistema de seguridad? No, son demasiado caros. Además, después de lo que pasó, Andy vendrá cada cinco minutos. Ah, le dijiste. Conveniente. ¿Y qué haremos? Bueno, o confiamos en nuestro travieso gato vigilante o no debemos dejar las puertas abiertas. Esa es una muy buena idea, Prue. Vivi, abre la puerta. Me dijeron que usted podría ayudarme. Quisiera que me valora esto. Por favor. Sería mejor que fuera a la casa de Avaluos. Ya fui ahí. Tardan una semana. Y yo no me sentiría bien sin ella. Es herencia familiar. Creo que... Creo que... Creo que ya había visto una sortija como esta. La montadura es muy antigua. Cuando menos del siglo XVII. Las piedras parecen crisolita. No olvide que esto es solo una apreciación. Por favor. Dígame. Si no me equivoco. Es una piedra que los egipcios consideraban que protegía contra hechizos, maldiciones y malos espíritus. No es una sortija de boda por casualidad, ¿o sí? ¿Usted sabrá? Las piedras están colocadas en pares. El símbolo de la dualidad. Hombre, mujer... y protección. ¿Y qué le dice todo eso? ¿Dónde lo obtuvo? ¿Cómo dijo que se llamaba? Creo que sabes cómo me llamo. Prudence. Sal de aquí. No nos molestes. Estoy hospedado en el Bomark. ¿Te parece que tus hermanas nos acompañen a cenar? Mañana por la noche... ...podremos hablar. Después de que nos abandonaste. ¿Cómo te atreves? Mal genio. Me gusta. Me recuerda a alguien que conozco. Yo no soy igual a ti. Yo no abandonaría mis responsabilidades ni a mi familia. Tendremos que discutir algunos puntos. Tenemos todo a mi lista. Sal de aquí antes de que pida que te echen. Esa es la forma de tratar a tu padre. Gracias. 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 Amén. Gracias por ver el video.